Dentro del sitio de asignatura elegiremos la herramienta Contenido Web. Pulsaremos en Opciones dentro del menú para cambiar las opciones. Podemos indicar la URL con la cual queremos enlazar, en este caso la página de inicio de la Universidad de Murcia. Seleccionar los píxeles y ponerle incluso un título que es el que verá el alumno. Pinchamos en Actualizar y como se puede observar se carga la web que nosotros hemos enlazado. Gracias por ver el video.